Jajajaja Yotsu Merasa Yorosa Fidishi Frank Shoe Showa Sugeru Moshi Momomoshi Teriyo Horenukuro Seto Nata Yura Ishikafuta Ryuenta Ryokuto Moshin Deru Konichiwa, malditos bastardos Les tengo un chiste Unos weeabus van a Japón y llegan ¿Dónde? ¿Dónde están los subtítulos? Hoy voy a hablarles de un problema que nos está afectando a escala global ¡Weeabus! Para los que no sepan lo que son los weeabus Una persona no japonesa que básicamente renuncia a la propia cultura y se hace llamar japonés, intentan aprender japonés viendo anime y terminan pronunciándolo mal quedando como completos idiotas Recuerda, a una persona no japonesa le puede gustar la cultura, mirar anime, hablar el idioma y respetar la cultura mientras siga teniendo contacto con la propia, cosa que les impide ser un weeabu. Aquí está, los weeabus básicamente le faltan el respeto a la cultura y se hacen ver a sí mismos como pendejos. Incluso aunque no sepas la definición, seguramente has visto estos tipos por ahí. ¡Suscríbete al canal!